Reina mía, Madre tierna Déjame rezarte con esta canción Madre, mi cuerpo es tuyo Dado por Dios, mi Padre Tú alumbras mi sendero como luz Estrella en servicio Reina de los cielos Eres el amor más grande Por eso yo tu amor imploro Y lloro por tu bendición Madre bendita de los cielos Madre santa y pura Madre de Dios Y de la pernura Bendita eres María Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre María Esclava del Señor Dijiste hagas en mí Tu voluntad Insondable Insondable Riqueza La tuya Guardiana Reina de los cielos Reina de los cielos Reina de los cielos Eres el amor más grande Por eso yo tu amor imploro Y lloro por tu bendición Madre bendita de los cielos Madre santa y pura Madre santa y pura Madre de Dios Y de la pernura Madre de Dios Y de la pernura Madre santa y pura Para todas las madres de Guanifa Y del mundo entero Madre de Dios Madre santa y pura Madre Azul Madre Madre Gracias.